Filosofía Buenas, hoy os vamos a presentar qué es la filosofía. Bien, etimológicamente significa fileo amor y sofía sabiduría, amor por la sabiduría. La filosofía Según la Real Academia Española de la Lengua, la filosofía es el conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrán humano. A lo largo de la historia han habido muchos filósofos conocidos como Descartes, Nietzsche, Platón, Kant, Aristóteles, Sócrates, etc. Cada uno de ellos ha aportado nuevas ideas y teorías y construye la filosofía como tal. De esa misma manera, cada uno tiene su forma de explicar qué es la filosofía. Por ejemplo, Descartes, que es considerado el padre de la filosofía moderna, afirma que la filosofía es el estudio de la sabiduría, tanto para conducir la vida como para la conservación de la salud y la invención de todas las artes. Para Platón, la filosofía es un modo de comunicar la verdad a los hombres, tratando de explicar el origen de las ideas, la trascendencia del alma, etc. Para Aristóteles, la filosofía es simplemente la ciencia que explica las primeras causas y principios. Para nosotras, la filosofía es un concepto que de forma cuidadosa y detallada reflexiona gran variedad de interrogantes. Muchas personas piensan que la filosofía es una ciencia o tiene características similares, pero lo bien cierto es que entre ambas existen diferencias, como La filosofía genera preguntas sobre respuestas y las ciencias dan respuestas a preguntas. Un científico crea verdades provisionales y un filósofo lo cuestiona todo. En las ciencias se crean teorías o hipótesis para un avance práctico y útil, y la filosofía simplemente consiste en el deseo de saber por saber. La ciencia se especializa en áreas o campos y la filosofía puede tratar cualquier tema. Se dice que la filosofía nació en el paso del mito al logos, porque en el mito buscan una respuesta a una pregunta de forma irracional, a través de una historia inventada. Sin embargo, en el logos se intentó buscar explicaciones naturales a las cosas, sin necesidad de una idea dogmática, sino comprendiendo mediante la razón y analizando la realidad con actitud intelectual. La filosofía está dividida en diferentes ramas, que son La cosmología, se encarga del estudio del universo La antropología, que estudia a las personas La metafísica, y más la ontología, que estudia al ser y sus propiedades La museología, estudia las metodologías La teología, se encarga de los fenómenos religiosos La sociopolítica, estudia los fenómenos sociales y la dirección de la sociedad La psicología, estudia la mente La ética, estudia los actos morales e inmorales La estética, hace reflexión sobre el arte La lógica, estudia la forma mental del pensar coherente Y la axiología, que se encarga de las teorías de los valores Algunos de los beneficios sociales de la filosofía son Enseña con el ejemplo y educa sin manipular Da un camino a la fraternidad y convivencia Trabaja por la justicia social, pero sobre la ética individual Y enlaza el pasado con el mañana, recogiendo toda experiencia humana Algunos de los beneficios individuales son Enseñar a pensar y a reflexionar Nos enseña a conocernos a nosotros mismos y a ubicarnos en la vida Ayuda en el dominio de nosotros mismos, en el autocontrol y armonía de los diferentes aspectos que conviven en nuestro interior Enseña a utilizar la mente, o sea, que permite estructurar argumentos y ser coherente en las ideas Otorga una visión global y permite relacionar las cosas Y abre las puertas de la imaginación Hasta luego, filosofitos